Nunca más podré olvidarte, aunque estén lejos de mí Muchachita, de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí Unido mío, mi padre y lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién no ocupa mi lugar?